Trece familias del ejido Galeana del municipio de la Independencia regresaron nuevamente a su comunidad. Y lo que debe prevalecer ahorita ante una situación tan difícil por la que está atravesando nuestro gobierno es la unidad. Y es que las diferencias ideológicas orillaron a que fueran desplazados. Después de seis meses firmaron un acuerdo donde permitirían que se integraran a la comunidad, respetar las ideologías religiosas y políticas, eliminar una multa que era solicitada y los desplazados acatarse a las normas propias de la comunidad. Con este diálogo que se dio, nosotros estamos satisfechos que ojalá que lo que se está sustentando aquí ya no se vuelva a repetir. Al contrario, en lugar que estemos peleando, que nos unamos para quitar adelante nuestra comunidad. Damos crédito a la buena voluntad que tuvieron ambos grupos, tanto la asamblea como los que estaban desplazados. Y se llegó al acuerdo nosotros, nada más hicimos nuestro trabajo como mediadores. Desde el mes de julio, estas familias se refugiaron en la capital y en el municipio de Comitán. Le estuvimos careciendo muchas necesidades en lo económico, en la comida. Pues la mayoría de la comunidad está con nosotros, gracias a Dios, porque saben que el Estado de Derecho se está llevando a cabo. Y eso es lo que nos hace sentirnos contentos. Para Julio César, Aguilar Morales y su familia, alejarse de la comunidad complicó sus ingresos económicos, debido a que él y su esposa perdieron sus empleos. Hemos regresado sin condiciones, sin multas, porque eso era el trabajo que nosotros íbamos enfrentando. Después vamos a convivir con respeto, con dignidad hacia la comunidad. Fue este 14 de febrero cuando autoridades estatales, municipales y la propia comunidad, después de un acercamiento con el gobierno del Estado, celebraron en un ambiente cálido el regreso de las 13 familias, en total 37 personas. Mediante una asamblea y la vía legal, hoy estas familias nuevamente regresan a sus actividades normales. Paula Merino para Radio y TV Chiapas.